Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público en general sobre el tema de tan bonita a cargo de los tigres del norte. Hoy tenemos... La canción está muy sencilla, tiene muchos tonos, pero está sencilla. Estamos en tono de sol mayor como tono base. Ok, el ritmo sería este. Ponte en do mayor. Es golpear, bajas, subes, golpeas, abajo. Ok, lo más difícil de la canción son las partes musicales, como pues el inicio y el intermedio. Vas a empezar aquí, tono de do mayor. Empiezas do mayor, re mayor. No estoy tocando la tercera cuerda, nada más la marco porque ya estoy acostumbrado. Repito, do mayor, re, sol mayor. Te haces para acá, mi 7, la menor, re, sol, mi 7, la menor, re 7, sol, te he basado y luego a sol, mi 7 y la menor, re 7, sol. El final es así. Sejilla, traste 4, traste 6, y sol mayor. Hay gente que asegura que es taracaratatata, pero suena ñoño. El cambio es así. Cuatro, seis, sol. Y nada más es una vez. Quizás en vivo lo hacen como dos o tres veces, pero nada más es una vez. Bueno, eso sería lo que es el intro y intermedio. Otra vez. Empiezas a cantar. Tan bonita que se mira. Con el pelo suelto que en la ve que no suspira. Yo se los apuesto. Ok. Vas a entrar en do. Tan bonita que se mira. Con el pelo. Con el pelo. Es re mayor. Es re mayor. 7. Con el pelo. Sol. Suelto. ¿Quién la...? ¿Haces preparación? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Si no tienes tanta habilidad para hacer los cambios rápidos, nada más quédate ahora sí que en tercera, segunda, primera. O sea. Tan bonita que se mira. Con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Ok. Luego sigue. Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa. No me puedo controlar. Yo no sé lo que me pasa. Aquí es sencillo. Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa. Es cambio. Re, 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 siete, sol. Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa. No me puedo controlar. Yo no sé lo que me pasa. Aquí nada más es sol y re, 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 re Les digo, aquí ya nada más es Sol Re 7 Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Si alguien quiere ser feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Remate Y repites Todo lo demás La verdad como les digo, este es uno de los temas Más sencillos en cuanto a guapango Parece que está difícil Pero ya que le agarras el hilito Es una rola de cajón Los tigres son la mera chingonada Ya hacen guapango desde antes que estuvieran de moda Pero bueno, ya saben Como siempre, déjenos comentarios Y si no, también serán bienvenidos Bye